Hola, buenos días. ¿Qué tal? Libro, del latín liber, la misma palabra que da origen al vocablo libertad, solidaridad, adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. En las estanterías de la librería que Aire Solidario tiene en Huelva es difícil encontrar las últimas novedades editoriales. Sin embargo, sus baldas rezuman compromiso y solidaridad. La financiación que conseguimos con la venta de estos libros va destinada al desarrollo de dos proyectos de cooperación internacional que tenemos ahora mismo en Marruecos. Uno de los proyectos ha sido, durante cuatro años, la mejora de infraestructura y de dotación de personal de un centro de menores, de un centro de acogida de menores no acompañado en Marruecos, en una aldea de Tetuán. Y este año queremos poner en marcha otro proyecto un poco más novedoso que es el montaje de una aula de material audiovisual para formar a jóvenes marroquíes que se encuentran en paro, dotarlos de formación para que puedan acceder al mercado laboral. Aire Solidario es el resultado de la unión en 2018 de dos organizaciones onubenses. Tareas solidarias que nació en la década de los 90 del siglo pasado durante la guerra de Bosnia y Aire, dedicada a ayudar a las personas que huían de otra guerra más reciente, la de Siria. Nos surgió la posibilidad, a través de voluntarios que iban acercándose a la asociación, de trabajar en Marruecos. Nos parecía que era un país cercano, poco conocido, con muchas deficiencias y que podíamos trabajar perfectamente allí. Desde el año 2000, estamos en el 22, pues desde el 2019, pues venimos trabajando en un proyecto, en un lugar en concreto y después este año queremos ampliarlo a otra zona, la zona de Río Martín, cerca de Tetuán. La venta de libros usados no solo es un medio para financiar los proyectos de cooperación, es también una de las formas que Aire Solidario tiene para dar a conocer su labor. Los libros los conseguimos de estas diferentes maneras. Nos llaman por teléfono, para eso ya tenemos las redes sociales y nos dicen, pues mira, tenemos tal libro. Nosotros normalmente les decimos que no cogemos ni enciclopedias, ni libros de textos, ni libros deteriorados. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Pues mira, vete buscando un libro para hacer que se van los escalones, torcitos, los renglones posiblemente. Los renglones, no, escalones, escalones, pero los renglones. Ah, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si lo tenemos en la aplicación. Bueno, pues mira que bien, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vale, pues estupendo. El fondo bibliográfico de la librería de Aire Solidario supera los 20.000 títulos. A esos libros hay que agregar películas en DVD, CDs de música y discos de vinilo. Toda nuestra cartelería, en todos los flyers que damos a los usuarios con los libros, pues todos llevan un código QR, un código QR que con cualquier móvil que todos tienen lectores de QR te lleva a una biblioteca virtual. Esa biblioteca tú accedes en un buscador, pones ahí el título o el autor de lo que te interesa y vas a saber si ese libro lo tenemos nosotros en biblioteca o no lo tenemos disponible. Antes de la pandemia, Aire Solidario instalaba cada cierto tiempo en el centro de Huelva un mercadillo de libros usados. Ahora, a la espera de volver a organizar los mercadillos, la organización, además de en su sede, desarrolla buena parte de su actividad en este otro lugar, un local que les ha cedido un centro comercial de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Es la primera vez que venís a la librería? Sí, sí. Bueno, pues cuento un poquito. Somos una ONG de Huelva, que trabajamos en proyectos de cooperación internacional. Entonces, con las donaciones que nos hace la gente de libros que tiene en casa y ha leído, que ya no quiere. También mucha gente que vende casa de sus padres y demás y tienen una biblioteca enorme y no saben qué hacer con ellos. Pues con eso nosotros hacemos venta de libros y financiamos proyectos de cooperación. Entonces, todo lo que está a la venta está destinado a este proyecto. Nosotros somos voluntarios y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto para niños de la calle en Marruecos. Así que os animo a echar un vistacito. Si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos. Pues yo estaba buscando algo más de teatro. Creo que estaba buscando a otro más de Vallenclán. Pues mira, todo lo que hay de teatro, bueno, la biblioteca está estructurada un poco. Las dos partes centrales son novelas. Aquella parte de allí son infantil y juvenil por si viene la gente con peques y demás. Aquí ponemos como destacados y demás. Y lo que tenemos de poesía y teatro está en este lado. Entonces vamos a buscar, a ver si verás algo de teatro de Vallenclán. Pues mira, aquí tenemos de Vallenclán divinas palabras y también tenemos luces de Bohemia, que son dos de la misma edición de la colección austral. No sé si te interesa alguno de los dos. Luces de Bohemia, sí. Pues toma. Lo que estamos buscando. Son dos y dos, cuatro. Cuatro libros serían diez euros. Son ya dos años más o menos los que vamos vendiendo libros en el centro comercial con la ventaja que eso tiene de visibilidad, porque es un sitio muy transitado por gente que viene consumidores de todo tipo. Y preguntan, entran y al final es un sitio de mucho paso, lo cual nos viene muy bien para darnos a conocer. Yo estudio filología hispánica y vengo aquí a buscar libros, ya que hay una gran variedad y hay muchas veces que encuentro bastantes, porque son caros en muchas tiendas. Y aquí por lo menos tienen un precio asequible y también ayudamos. La venta de libros reportó a Aire Solidario 9.000 euros durante el año 2021. Eso permitió dotar de ordenadores al centro de menores no acompañado situado en Kemizangra, una pequeña población cercana a Tetuán. Además, la venta de libros permitió equipar al equipo de fútbol del centro de menores, comprar una furgoneta, hacer obras en sus instalaciones y crear una zona de huertos con fines formativos. A mí me encanta decir que con cada libro que se compra se está contribuyendo a que un centro para niños que no tendrían ningún futuro, porque son lo que se suele llamar niños de la calle, que pertenecen a familias desestructuradas o que se tendrían que dedicar a la delincuencia, vivan, se formen y se forjen un futuro que no sea jugarse la vida. Viniendo a Europa, pensando que ese es el paraíso. ¿Por qué es importante la solidaridad en nuestro mundo? Pues porque si no desarrollamos la justicia social, pues difícilmente el mundo puede ser feliz para la mayoría de la gente. Hemos hecho unas camisetas que pone que leer cambia el mundo y yo creo que leer cambia el mundo desde el momento en que una persona abre un libro y se atrapa por la lectura, hasta en este caso, hasta el momento en que compra un libro y cambia la vida de una persona que la necesita. Entonces, en este caso estamos al servicio de dos grandes pilares de la sociedad, que es la cultura a través de la lectura y la solidaridad a través de los proyectos de cooperación. Gracias. 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 Gracias.